Bueno, nosotros hemos convocado a la conferencia de prensa el día de hoy para hablar de la situación del COVID, las medidas rumbo al retorno a las clases. En esta última semana epidemiológica cerrada al día sábado, la semana 3, hemos tenido una disminución en el número de casos a nivel nacional. Estos datos son importantes porque nos permiten a nivel de educación y salud poder tomar las mejores decisiones con respecto al retorno a las clases presenciales. Y es por eso que nosotros en conjunto hemos podido diseñar y actualizar, de hecho, el protocolo. Un protocolo bastante importante porque ya no habla solo de COVID-19, sino que está referido a la prevención de infecciones respiratorias agudas en el sistema educativo plurinacional. Ya prácticamente a unos 10 días de empezar nuestras labores educativas y es importante más que todo determinar que al inicio de las actividades educativas el uso del barbijo debe ser obligatorio. Es importante aplicar las medidas de bioseguridad. Cuando tenemos una salud garantizada en nuestras unidades educativas, vamos a tener también garantizada el desarrollo normal de las actividades educativas. Pero no solamente en este tema de trabajo de los dos ministerios. Ahí intervienen también los gobiernos municipales que siempre hemos recomendado de poner en condiciones nuestras unidades educativas, la intervención en este momento, particularmente los servicios básicos que es tan importante.